El secretario del pretendido Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos, Marco Antonio Ruela Zavala, aprovechó el diálogo que sostuvo José Cresenciano Sánchez Pérez, secretario general de Les Paguas, con diferentes legisladores locales en el Congreso, para alzar la voz y decir que a pesar de que tienen ya 22 días de haber tomado las instalaciones del ICEA, no se les ha dado solución por parte del Gobierno del Estado. Afirmó que no solo piden los servicios médicos, sino las demás prestaciones como las que cuentan los trabajadores de base. La ignorancia tampoco. Somos trabajadores, así como decían, hay compañeros que tienen 8 años, ahí tenemos compañeros que tienen 17 años sin seguridad social, sin poder establecer una garantía para sus familias, sin poder tener un servicio médico, incapacidades, ya las otras prestaciones que conlleva la seguridad social. Entonces yo creo que sí es una situación delicada en la que debemos de poner atención. Yo exhorto a ustedes como diputados a que conjuntamente alcemos la voz. Se está llevando a cabo ya la unidad de los sindicatos. Hemos coincidido en la unidad y en la defensa de los derechos laborales, pero también queremos que ustedes coincidan en nosotros, que coincidan en las necesidades que tenemos como trabajadores. Eso es lo que les pedimos a nombre de los compañeros del ICEA, en donde sigue habiendo una represión vil y cobarde por parte del titular del ICEA, y que yo creo que es momento que también el Poder Legislativo tome cartas en este asunto. ¿Es cuánto? Son alrededor de 170 trabajadores que se encuentran en esta situación, exigiendo el derecho a seguridad social. Para México Explorer, Cristian Acuña.